No, te digo, el cerebro es tonto Bro, bro, bro ¿Qué me ha hecho, bro? ¿Qué pasa familia? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy de nuevo, mirad, mirad estas paredes Mirad estas paredes Estoy de nuevo en la Epic House Mirad como está la casa, todo lleno de nieve Chiquita, Nevada ha caído en Madrid Y bueno, ya sabéis que tengo un montón de cosas que contaros Que van a pasar un montón de cosas en el canal en 2021 Así que estad muy atentos, suscríbete Mirad como está la piscina congelada Ojo que no me caiga yo Madre mía del señor Pues básicamente como lo estáis petando en la serie de dibujando Hoy vamos a hacer un nuevo episodio Además va a ser un episodio muy bomba Porque he estado cogiendo bastantes cosas De los miembros de la Epic House Las he estado guardando Y efectivamente, hoy vamos a hacer El que peor lo dibuje, se lo rompo Sí, sí, sí Habéis escuchado bien Así que si os parece Vamos a por los miembros de este video Chiquita, reunión Veo por aquí Number one Y yo, y yo ¿Quién eres? Identifícate Me suenas ¿Qué tal tío? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Flexi Te necesito para dibujar Eh, se me da un poco mal ¿Y yo? ¿Está entrenando? No me quedo en toro, ¿no? Crufi I need your shit, man Going, going Corva Nada Vamos a darle Ahora sí que sí Estamos todos aquí reunidos Integrantes del video Corva Flex Crufi Attack Y extra Lo primero que os tengo que decir Os he robado un objeto A cada uno de vuestros cuartos Oh, mi pregunta ¿Quién ha robado este sombrero? ¿Alguien ha llamado a este vaquero? ¿Lo quieres? Lo quiero Tengo sorpresas para todos Yo Tengo sorpresas para todos Empezando por el señor No, huele mal, huele mal, huele mal No, no El siguiente regalo de este video Va a ser para mi colega Takiyu Que va a contar con este gorro No 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 hay gorros para todos Pero el siguiente va a ser Arriba No 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 Verificamos VICE Verificamos Y por último Como no podía faltar Casquito de obra Porque siempre Hay que llevar casco Bueno, bro Echate el casco, bro Quiero que está Bombísimas Bro Que hay dos gorros ¿Qué? ¿Qué es uno? ¿Qué es uno? ¿Qué es uno? Bro ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! 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 ¿Aaah! ¿Aaah! ¿Aaah? 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 Tienes dibujando? Y vamos a hacerlo De la siguiente manera En el día de hoy He cogido objetos De gente de la casa ¿Vale? Y los vamos a destruir Si lo pintas mal Pero tengo un regalo Para los chavales La primera ronda Va a ser la única En la que los chavales Van a ganar algo Nuestro juez Va a ser Exalblogs Comiendo alitas de pollo ¡De thereinidad! Tenemos 30 segundos Y el que gane Se va a quedar Las chucherías El que mejor Mujer el paquete De gominolas Gana En 3, 2, 1 3, 2, 1 Arriba Dale, adiós 1 por 1, 1 por 1, ¿vale? A ver, a ver No está mal, no está mal 3, 2, 1, bombix Es muy buena Se parece mal a la de Salva El mío es una piña Incluso, eh Vale, por ahora la forma que más se parece mirar Sin duda es la de Salva Vale, amigos, con la Genshin ¿Reflex? ¿Estáis preparados? Vale, ya está, Salva Tienes que elegir un perdedor también ahora mismo Que no tenía rotulador Me dejó el rotulador cuando habéis dicho ya Flex, hermano, te dé tu gorro a Exa Te toca ser jueza Lo recuperaré Este gorro tiene mi nombre Vamos a empezar fuerte El primer objeto que vamos a dinamitar, ¿vale? Va a ser algo que he encontrado en el cuarto de Exa No ¿Qué? ¿Cómo? Algo que incluso no esté de Exa ¡No! Pero lo llevo buscando mi novia toda la mañana El moquillaje de su novia Un pintalabios De hecho, ¿lo testeamos? ¿Lo pruebas? No, 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 no ¿Seguro? Vamos a dibujar todos el pintalabios Y el que gane la ronda Decidirá qué hacer con él Si romperlo o salvarlo Lo podemos chupar o quedar Tres, dos, uno ¡Ya! Tres, dos, uno ¡Ya! Señor Corbacho, alias Hulk Por favor ¡Bum! ¡Oh! ¡Eh! Me mola De Exa al 0-4, por favor Vale Es un dedo así, creo Crufardo, te toca El mío es rareza Pero tiene detalles Como por ejemplo Este tapón Que nadie lo ha puesto Te toca, Leigh Real Tag El mío es muy grande Como le gusta Esa es la vela ¡Es la vela que sucede Que no lo sé! Pues tío, sí, hermano Ya sabes que antes era diseñador de ropa Y joder, tío Lo sigo conservando ¡Horlo! ¡Buen gol y bro! Hay diferencia entre el Burj Khalifa Y un pintalabios Así que, claro Ganador por el detallito De la rampa del pintalabio Corbacho El peor dibujo Podría decir que es el de Exa Pero es que el chaval No tenía rotulador Y yo estuve en su situación En el pasado Así que No te voy a elegir el peor Voy a elegir la vela de Attack 3 mil ¡Has perdido el gorro, tío! Hermano, recuperalo Ahora soy un fucking pirata, tío No, tío Soy juez ahora, tío Pues, efectivamente, mi compa Corba. Hermano, has ganado. Puedes ser misericordioso y darle el pintalabios a Exxar para que se lo devuelva a Alejandra barra su novia. O puedes coger y destruirlo con la mayor fuerza posible. Soy una muy buena persona, así que cierra los ojos y con la mano. ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vale, espera! ¡Que va a hacer! ¡Vale, vale! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuando vino me va a pegar, esto me va a matar, me va a matar! ¡Madre mía! Y esto es solo la primera ronda. Son sonrisas, pero el perjudicado en esta ronda va a ser... Cruce. ¡No! ¡No! ¡Vuelo, te falta el collar que te regalaron! ¡No! ¡Y lo tienes! Sé que te encanta, sé que te encanta. Ok, pues vamos a dibujarlo. Lo colocaré de esta forma. Así se va a colocar. Tres, dos, uno, ya. Creo que se sabe cómo va su collar, ¿eh? En plan, se sabe la escultura geográfica del clima y todo. Pero tú lo has visto. ¡Bro, me estás desconcentrando! ¡Tres, dos, uno, se acabó! Vale, chavales, vamos a empezar por la izquierda. Vale, yo soy Plexis. Vamos. Mira. La cadena, el delfín, la flecha y la pedazo de cadena. Está el delfín. Mi turno y no voy a perder. Literalmente, bro. El delfín. Parecerá broma, pero para mí esto es un 10. ¡Exalt! Vale. Vale, chery. Te doy un... ¿Salvatori? Me ha faltado el delfín. ¿Y te falta que puedas botar por aquí? Vale, chavales, mi decisión ha sido que el ganador ha sido... ¡Cruz y paro! ¡Eso! ¡Eee! Y parece ser que el perdedor está bastante claro y ha sido salvo. ¡Bro! Espera, vale, vale. ¡Bro! Si tú me puedes decir que esto es peor que... ¡Bro! Él ha hecho el agujero que te he dicho y yo te lo dibujo yo. ¡Te calla, perro! ¡Ok! Se están acabando ya las rondas y el perjudicado en esta ronda va a ser ni más ni menos que flex. ¡No! ¡Play 5! A ellos les han metido una cadena de 2 euros, bro, y a mí el mando de 70 euros. La cadena es algo muy bonito. ¿Qué es el grupo que le recono? No, 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 no. Se va a hacer, se va a hacer. Así que si lo quieres salvar, dibuja bien. Pues efectivamente, mando de la PlayStation, chicos. Y 3, 2, 1, empezamos. ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ponlo! ¡Ok, familia! ¡3, 2, 1, tiempo! Vamos a empezar con mi colega Crufi. Dale. Bueno, bueno, la verdad. Fuera de broma. Los joysticks rarete. Me mola, me mola, me mola. ¿Corva? Corva, ¿eh? Rarísimo. Plex. Parece monstruos ese adiós esto. La verdad que ha salido bastante deforme. ¡Exhal! Rarísimo. ¿Attack? Buenísimo. Y sigue esta con la joya. Pero este me mola. Pues he de decir que el ganador va a ser mi compa Alsech. ¡Este se! Va a ser Crufi. ¡Vamos! ¡No era tu compa Alsech! Ya no somos compas o qué, bro. ¿Te acuerdas? Me hiciste una broma con mi mando de la Play. Quiero que pongas el clip incluso de cómo me tiro el mando desde un maldito dron. Mira, Crufi, ven. Vale, mira lo que hay ahí arriba. ¿Qué pasa? No lo sé. Ahora lo verás. Déjalo caer. Mira lo que hay. Hay un dron. ¿Por qué tenéis un dron? ¡No me maté! ¡No! ¡Alto en el baño! Alex, que no tengo más p***. ¿Qué vas a hacer con el mando, Crufi? Pues obviamente jugar a la Play. No es cual. ¡No voy! ¡No! 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 Y el perdedor de esta ronda es... Exacto. Sí, bro, tu mando era muy raro, bro. Pero ojo... Pero ojo, porque el último objeto es de mi compa, el Corva. El último objeto es tuyo. No sabía qué cogerte porque no tienes ningún cuarto aquí. Y he pensado, quizás esto le c***a. Estaba en tu maleta. ¿Por qué? 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 No está al centro de Madrid para comprarlo. Escúchame, saca tus dotes como dibujante Pro Max. Yo voy a sacar los dotes, pero por favor no los rompáis. Va al pago, luego si queréis negociamos. Ahora sí, nos ponemos manos a la obra. Y tenemos 30 segundos para dibujar eso. Corva, sálvanos. Hay cosas que nunca cambian. Y siempre se dan igual. A ver el dibujo. Aquí está. Dios que no soy de horro. Pues la verdad que no está mal. No me gusta. El le salga por aquí. Pero es un piberón. ¿O una vallana? Yo voy a decir que el miro. Ah, S Moss MDR vive de calle. Vale, tenemos aquí esto de las líneas del cristal, las bolitas Me gusta, me gusta lo de David, la verdad 3, 2, 1 Y así salvo el jarrón de mi novia Vale, sí que es verdad que parece una caja de bombones ¿Cómo que bombones? ¡Esto no se va a rap! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, te digo en serio, eres tonto! Nadie había visto mi dibujo Con el cual iba a ganar a todos, tío Escúchame esa rayada de verdad, Corba ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Y el ganador! ¡Es ACQ Corbazzo! Llega la media Perdónale, entiendo Tampoco es para tanto, eh, un jarrón de mi p***a hermana Pues familia, hasta aquí el vídeo Si queréis otro episodio de Dibujando Vamos a intentar llegar a 50.000 likes Suscríbete si no te has suscrito al canal Y código salva en la tienda de Fortnite No, literalmente no, pero nos vemos en la próxima ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Suscríbete! ¡Gracias!